Bueno, bueno, señoras y señores, sean mi familia, vamos a este lunes de pato. Saludos a los amigos de Arzón, no se olvide que tenemos sed. Y vamos a presentarte hasta ahora, a la nueva atracción de Arzón de Lunes. Aquí está Bimbo, junto a Ibarra Torecas. No olvide el sombrero, está rico. No sé que es muy tarde, pero es que ahora no me pude levantar. Me dormía hasta las 11 y media y al mercado yo tenía que llegar. Agarré mi carretilla llena de verduras y me fui a entregar. En el camino estaba la santusa, una chola linda y empecé a piropear. Vamos, así la suba mi carretilla que al mercado yo la voy a llevar. Vamos, véngase conmigo que un moco chinchi yo le voy a invitar. Tomamos dos sin bola y ella interesada empezó a coquetear. Continuamos el camino, pero con el sol tan fuerte empecé a recordar. Que me olvidé el sombrero, que sé que es de cuero. Que hay que pa' mi cumpleaños, pero yo me abuelo. Dios mío, qué calor, no aguanto este sol. Y encima estoy con hambre, no quiero quemarme. Que me olvidé el sombrero, que sé que es de cuero. Que hay que pa' mi cumpleaños, me regaló mi abuelo. Dios mío, qué calor, no aguanto este sol. Y encima estoy con hambre, yo no quiero quemarme. Que me olvidé el sombrero, que sé que es de cuero. Que hay que pa' mi cumpleaños, me lo dio mi abuelo. Dios mío, qué calor, no aguanto este sol. Y encima estoy con hambre, no quiero quemarme. Que me olvidé el sombrero, que sé que es de cuero. Que hay que pa' mi cumpleaños, me lo dio mi abuelo. Dios mío, qué calor, no aguanto este sol. Y encima estoy con hambre, no quiero quemarme. Que me olvidé el sombrero, que sé que es de cuero. Que hay que pa' mi cumpleaños, me lo dio mi abuelo. Dios mío, qué calor, no aguanto este sol. Y encima estoy con hambre, no quiero quemarme.